Un saludo para todos, bienvenidos a la edición 218 del noticiero Arquidiocesano La Iglesia en Acción. Yo soy Valentina Vélez y en esta ocasión los acompaño desde la parroquia San José del Centro. Construida a finales del siglo XIX, esta parroquia San José del Centro pertenece a la Vicaría Oriente, especialmente al arciprestazgo Nuestra Señora de la Candelaria. Están de fiesta pues por estos días estamos celebrando el Día de San José. En toda la preparación de la Semana Santa, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo quiso regalarnos un mensaje para disponer el corazón y el alma para esta Semana Mayor. Después del Camino Cuaresmal entramos en la Semana Santa, una semana en la que vivimos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Semana Santa no es un tiempo de vacaciones para estar distraídos, tampoco es una reconstrucción histórica que nos lleva a un espectáculo teatral. La Semana Santa es la experiencia del amor de Dios, que nos ha amado tanto hasta darnos su Hijo. La Semana Santa es la experiencia de la salvación que se nos dio al precio de la sangre de Cristo. La Semana Santa es el momento de tener una vida nueva, la vida de Cristo resucitado. Es la ocasión de comenzar de nuevo, de reconstruir todo nuestro ser. No podemos perder esta Semana Santa, es un momento de gracia y salvación. Los invito a todos, participemos con fe, con alegría, con esperanza, en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, que nos lleva a morir con Él al pecado y a vivir con Él una nueva vida. Agradecemos a nuestro pastor por su mensaje, ya que sus palabras siempre logran ser guía en el camino. Y seguimos hablando de preparación. Los empleados de la Curia Arquidiocesana estuvieron en un retiro espiritual de cuaresma el pasado 15 de marzo. Veamos el informe. Cada año la Curia Arquidiocesana de Medellín realiza dos retiros espirituales para sus colaboradores, con el ánimo de acompañarlos y fortalecer sus procesos de fe. Estos se hacen en los tiempos litúrgicos de cuaresma y adviento. Y este año el retiro espiritual de cuaresma estuvo enfocado precisamente en acompañar este caminar por el desierto, precisamente con el lema que nos deja el Papa Francisco en su mensaje, por el desierto hacia la libertad. Y estuvo a cargo de la Vicaría Judicial. Estos espacios que nos permiten, desde la Arquidiócesis de Medellín, nos permite estar más cerca de Dios y poder nutrirnos más de la palabra y llevarle este mensaje a las personas con las que trabajamos diariamente. Quiero empezar por agradecerle a la Arquidiócesis de Medellín este tipo de espacios. Para mi vida, tanto personal como profesional, valoro mucho este tipo de escenarios en donde nos posibilitan un encuentro, en primer lugar, claramente con Dios, con la reflexión, con nosotros mismos y también con los otros, con nuestros compañeros que de pronto compartimos con ellos todos los días. Por este tipo de espacios nos permiten acercarnos de una forma diferente a las historias y a las experiencias de cada uno de ellos. Muchas gracias. Estamos a pocos días de vivir la Semana Mayor y con este tipo de iniciativas pues precisamente vamos disponiendo nuestro corazón para que juntos como familia Arquidiócesana pues vivamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Agradecemos a Santiago Roldán, nuestro delegado arzobispal, para las comunicaciones por esta información. Queremos terminar dándoles una invitación de manos del Padre Jorge Mario Acosta, quien nos tiene una invitación muy especial para hoy. De la Parroquia San José la invitación para que veamos desde hoy mismo la Semana de Pasión, preparando nuestros corazones a la conversión, reconciliación, renovación del bautismo, escuchar la Palabra de Dios y vivir el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección en cada una de nuestras parroquias, con los grupos parroquiales, con los sacerdotes, con la Iglesia Universal. Bendiciones para todos. Con esta información llegamos al final de nuestro noticiero de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram como ARQ Medellín 1, Facebook y YouTube como Arquidiócesis de Medellín y nuestro sitio web www.arqmedellín.co Nos vemos en Pascua. Muchas gracias por seguirnos. Bendiciones para todos. ¡Gracias!